El PlayStation 5 ya está aquí y llegó con todos los poderes, aquí te tengo todos los detalles que debes saber sobre esta nueva consola. Hoy, 11 de junio de 2020, Sony revela el nuevo diseño del PlayStation 5 en dos versiones, la versión normal con la compatibilidad de CD y la versión digital, cuyo diseño es muy elegante y vanguardista. Junto con el PlayStation 5 fueron lanzados los Dual Wireless Controls, la Dual Charging Station, la HD Camera, los Pulse 3D Waterless Headset y el Media Remote. Dentro de los juegos destacados se presentaron Gran Turismo 7, Resident Evil 8 y un upgrade de Grand Theft Auto 5. Los precios no fueron mencionados por la compañía, sin embargo, desde mi punto de vista puedo decir que el evento fue un poco desabrido, en verdad, y en cuanto al diseño de las consolas me parecen muy bonitos, sin embargo, no tiene ese característico impresionante que actualmente PlayStation nos ha acostumbrado a nosotros como consumidores a recibir. Particularmente, no voy a opinar mucho porque no soy muy fan de los videojuegos, no lo voy a comprar, pero tú de seguro tienes una opinión. Dime tú qué tal. Siéntate libre de dejar cualquier tipo de comentario aquí en la caja de descripción. Dale like si te gusta el video y simplemente suscríbete para más contenido. Para mí siempre es un honor tenerte aquí en mi canal. No es la Barbie, tampoco es la pantera rosa, es José Miguel de su canal de Ternopin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.